3, 4 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.